Activistas fueron acusados de asesinato. Foto, CUARTOSCUR, Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez ya están en libertad. Estuvieron 12 años encarcelados en el penal Almoloya de Juárez porque los acusaron del asesinato de un empresario floricultor. Según el reportaje de Animal Político, los tres fueron acusados en el 2003 y huyeron tres años de la justicia, pero en 2007 fueron detenidos. Una de las causas por las que fueron encerrados fue para que no le quitaran al pueblo, San Pedro Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de México, el derecho a usar el agua del río Tlexcaltenco. Se les hizo injusto que les quitaran el recurso que utilizaban para las actividades cotidianas. Sin embargo, en 1989 el gobierno mexicano la concesionó a los floricultores de Villa Guerrero, que es el municipio líder en exportación y cultivo de flores. Lorenzo apoyó a otros líderes de la resistencia, mientras que Marco era uno de los soportes de Teófilo Pérez, foto, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. En 2002 se creó una resistencia que estaba a cargo de líderes visibles a la comunidad. Dominga fue una de las defensoras que interpuso amparos contra las concesiones otorgadas a Villa Guerrero a través de Conagua. Lorenzo apoyó a otros líderes de la resistencia, mientras que Marco, quien es primo hermano, era también un soporte principal de Teófilo Pérez, uno de los líderes encarcelados. Ambos sobrinos de Dominga, cuando entraron a la resistencia Dominga trabajaba limpiando casas, de Marco dependían siete personas y apenas empezaba una vida con familia. Cuando te meten así a prisión, siendo inocente, la familia también lo padece mucho. No solo yo viví la cárcel, mis familiares la vivieron mucho más que yo. Mi esposa se dedicaba al hogar y a cuidar a mi hijo antes de que me encarcelaran, después de eso tuvo que entrar a trabajar. Descuidó al niño. Mis hermanos ya ni levantaron sus casas, se nos fue todo en abogados y en recursos para sacarme, explicó Marco. Domingo González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez, tres indígenas originarios de San Pedro Tlanixco, de Tenango del Valle, obtuvieron su libertad. Foto, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. En cuanto a Lorenzo. Él tenía un negocio de materiales, era mi mejor momento. El negocito iba bien. Yo sentía que iba para arriba, estaba en mi auge. Todo. Se truncó. Mi esposa se dividió entre el negocio y la lucha por sacarme. A mi hijo lo descuidamos y hoy estoy en cero, confesó. El problema inició cuando los seis de Villa Guerrero, que después fueron detenidos, descendieron en una ladera donde iba el empresario español. Repentinamente no. Llegó con el delegado hasta que lo hallaron en el fondo de un barranco. Eso dio motivo a que los de Villa Guerrero y las autoridades aprovecharon el momento para culpar a los líderes de la resistencia y meterlos en Almoloya de Juárez. Los tres que salieron en libertad ahora. Buscan sacar a los tres que hacen falta. Para fines de la justicia el grupo de seis se partió en dos, explicó Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, quien ha llevado la defensa de los acusados en el último tramo. Foto, Twitter, Tlanixcoa, Teófilo Pérez González, Pedro, Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles. Los detuvieron desde 2003 y en 2007 les confirmaron sentencia, es decir, para el Estado quedó comprobado que eran culpables. Ahora estamos trabajando para que liberen a Pedro, Teófilo y Rómulo, algo que debería suceder en los próximos días, aseguró Lara. ¡Gracias!